Rocío Carrasco pide que se pare la emisión de su serie documental y anuncia que estará en el próximo programa del miércoles Si amigos como lo oyen, Rocío Carrasco va a dar la cara, quédate conmigo y te lo cuento Hola que tal, como están? Encantado de saludarles nuevamente Me encanta que estén por ahí, sentir los que están cerca Y bueno, nada, a seguir combatiendo este temita del COVID Bueno, vamos al lío Ya saben que Rocío Carrasco ayer, o sea, se emitió el programa ayer día 14 a las 22 horas Estaban de tertuleros puras mujeres posicionadas con Rocío Carrasco Y tengo que hacer hincapié en que ahí no hay ninguna contraparte No se está respetando el principio de contradicción que es donde se rige todo el ordenamiento jurídico Tiene que haber principio de contradicción, es un principio constitucional Es decir, tendría que haber en ese plato, si hay 10 personas, pues 5 y 5 5 que tengan sus dudas y 5 que lo apoyen al 100% Lo que no se puede es tener puro personas que digan sí a todo Claro, tenemos a Carlota Correra, la pseudo presentadora Que es la que se está encargando de que no haya ni una sola persona allí Que de una palabra un poco contraria a lo que se está diciendo ahí Ni que ponga en duda nada Y ahora se llama negacionistas A los que no le creen al 100% Tampoco Rocío Carrasco es el COVID-19 O es Winston Churchill O no es ningún personaje así como para que existan negacionistas O negacionistas hacia una teoría de la evolución humana Negacionistas hacia la teoría de la existencia de vida en otros planetas Eso es ser negacionista Pero no negacionista de no creerle a esta señora Ese es un nombre muy grande La palabra negacionista es como una importancia suprema Algo que no tiene en verdad Porque al fin y al cabo es la vida de ella Y ella es la que la tiene que solucionar Creámosle o no está la justicia para ello Hay gente que le cree Hay gente que no le cree Hay gente que le cree un poco Hay gente que no le cree un poco Hay gente que apoya a Antonio David Flores Porque piensa que le están destruyendo la vida Y hay gente que no lo apoya Pues ya está Pero bueno dicho todo esto El comentario que les quiero hacer Es simplemente que ella ayer entró en directo Propiciado seguramente por Carlota Corredera La super presentadora Entró en directo Para decir que quería participar Ella primero estaba muy serena Por lo que vimos Quiso agradecer el formato Por la visibilidad Que están teniendo su experiencia Y que si que es verdad Que se dice Que han aumentado las denuncias Pero que aumenten las denuncias No quiere decir que ya tenemos que decir Que España está llena de maltratadores Tenemos que tener cuidado Que no podemos caer En que por ser hombre Ya hay que ser maltratador Como lo está queriendo Un poco entonar esta señora Y sobre todo Carlota Corredera Bueno dice Buenas noches Le digo un poco Como lo dijo Rocio Carrasco Estoy bien Llamo para hablar Buenas noches A los que estáis delante Y detrás de las cámaras Súper consciente La chica de la inversión Quiero reiterarme En que gracias Con letras mayúsculas Dice Toda esta frase Que le estoy leyendo La dice Yo la acabo de decir En menos de 10 segundos Pues ella la dijo En dos minutos Más o menos Porque sabemos que habla Súper lento cuando quiere Porque a veces Se acelera Y notas que tampoco está tan Desahuciada Como se está queriendo oponer Más tarde La protagonista De este documental Dio a entrever De que quería contarnos algo De que sabe Que las emisiones Han sido Muchísima la información Y que Todos no habéis tenido El tiempo De digerir Y asimilar Obviamente Tanta información Pero Toda esa información Ya sabemos que va dirigida A una sola cosa Que en principio Según las críticas Le digo lo que estoy leyendo En las redes Según las críticas Lo único que Que le interesa Es destruir a Antonio V. Flores Y no está tan Interesada en recuperar A sus hijos Ni ni siquiera Hablar con ellos Entonces Pidió un parón Ella pide un parón Para digerir La información Es lo que está pidiendo Dice No es fácil contar Una vida de 20 años En unas pocas semanas Creo que hemos llegado Al ecuador De la serie Documental Pero Es el momento De hacer un parón Y usarlo para poder Resolver Y aclarar puntos Explicar algunas cosas Que tanto Vosotros Como los espectadores Se hayan preguntado Refiriéndose a los colaboradores Añadió ella Y después Puso fecha y lugar Para que todos Esos matices Vean a la luz Así de claro Dijo Me gustaría el miércoles Que viene Estar allí Con todos vosotros Para aclararle Esas cosillas Entonces dijo Que sería un placer Dice Carlota Corredera Dice La presentadora Dice Con su voz bien gruesa Dice Será un placer Y te agradezco Ese gesto Valoro mucho La acción Te valoro mucho Esa acción Que has tenido Y lo veo como Muy generoso Dice Carlota Corredera Con su voz Súper grave Así que amigos Rocío entró por teléfono Del programa Para anunciar Simplemente esto Que paren la serie Que quiere sentarse A seguir Con sus explicaciones Pero Una de las cosas Que nosotros Tenemos que tener En cuenta como público Que nos aclare un poco No por nada Sino que nos aclare Porque En la declaración Ante el juez Dijo que La niña De 9 años Cuando llegó a verla Le preguntó Sobre Cuando la O sea Cuando la La madre murió Rocío Jurado La niña llegó Y le preguntó Sobre la casa La casa de la moraleja Cuando Eso fue con La jueza En la declaración Pero en el documental Dijo Que la casa Que la niña Le había preguntado Por la casa De Miami O de Miami O sea O sea Que aquí hay Esa niña No conocía Al parecer Esa casa de Miami Pero si la moraleja Con lo cual Tiene más sentido Que haya dicho La pregunta Así Porque la confusión No la sabemos Esa pregunta Sería buena Que se le hicieran Los tertuleros Que están ahí Aplaudiendo Todo Y sin dejar Ni un vestigio De duda En nada Sin dudar Ni un segundo Ninguna cosa Que diga ella Bueno Pues sería así Amigos Esto pendiente El miércoles Que viene A ver Que va a decir A ver Que va a decir La señora Carrasco Y a ver Y que nos va a explicar Que nos va a aclarar Y que no Así que recuerden Este es el titular Rocío Carrasco Dice que se pare Y pide también Que se pare La emisión De su docu-serie Y anuncia Que estará En el próximo programa Bueno Muchísimas gracias Siganse suscribiendo Botoncito Un like Un botoncito De notificación Para que les llegue Inmediatamente Cuando sube el siguiente Porque estoy siguiendo Todas estas informaciones Muy cerca Y muy todo Entonces Esto es lo que Está pasando ahora Y compartan este video Si quieren Para que Pueda más gente Opinar también Porque aquí Me gusta que opine la gente Recuerden que siempre Me reitero En que tengan Se respeta cualquier opinión A favor o en contra A favor de Antonio Vivo O en contra de Antonio Vivo A favor de Rocío Carrasco O en contra De Rocío Carrasco Me da igual Solo lo único Que les pido Es que Escriban con cabeza Sin insultar Y tal Porque YouTube Tiene sus normas Y no queremos Verdad que YouTube Elimine los mensajes Y yo dejo abierto Para que ustedes puedan Escribir tranquilamente Lo que piensan Con cabeza Si no les cae bien Bueno pues lo dicen De una manera No tan fuerte No tan heavy Para que no haya No haya problema Dicho esto Muchísimas gracias Chao Lo que yo Gracias por ver el video.